Como estuve trabajando en la localidad de Suardi, que está a unos 20 kilómetros ahí aproximadamente, restaurando el templo, bueno, nos comunicamos, nos contactamos, ellos vinieron a ver la obra que estaba haciendo, la gente de Morteros, de la municipalidad, y bueno, empezaron ahí una relación, conocieron la obra mía y me invitaron a hacer una muestra en el Centro Cultural Municipal. Bien. En cuanto a la restauración de la iglesia, Luis, bueno, fue un trabajo de muchos meses, ¿no?, para el que te han convocado, un trabajo que terminaste ya hace muy poquito, ¿no? Sí, ahora cosa de 10 días terminé un trabajo que, bueno, aproximadamente estuve unos 10 meses trabajando allá, restaurando todo lo que fue las pinturas interiores del templo, el templo San Cayetano, el más importante y representativo de esa localidad. Bien. Y pegadito, entonces, está Morteros, que es donde va a ser la muestra este fin de semana. Sí, así es. La muestra, bueno, son la serie de los insectos de instrumentos, que, bueno, ahora las llamo los Bucitrópodos. Este, se va a presentar el viernes a las 9 de la noche, se va a hacer la inauguración. Y, bueno, queda abierto unos 15 días. Bien. Las obras, las exhibís, obviamente después las volvés a traer, son de autoautoría, o en esta muestra también la gente las puede adquirir, el que esté interesado las puede comprar. Sí, las obras se pueden comprar, pero sí, o sea, terminado el plazo, las obras vuelven acá. Muy bien. Luis, y qué bueno, ¿no?, que a través de los trabajos, bueno, de las diferentes actividades para las que te van convocando, se puedan ir sumando y abriendo más puertas, ¿no?, para poder exhibir tus trabajos, no solo aquí en San Carlos, en la zona, sino también como en esta oportunidad de Morteros, ¿no? Sí, así es. La idea es difundir lo que uno hace. Bueno, esta vez en la provincia de Córdoba y, bueno, sí, de a poquito se van conociendo los trabajos y por ahí me encuentro con gente que me dice, ah, sí, conocí a tu obra por internet o en determinado salón. Bueno, de hecho sigo participando en concursos en forma colectiva y, bueno, individual de esta forma. Claro. Luis, hablábamos fuera del micrófono que también abrió un salón nuevo en el cual expusiste y tuviste también un premio, ¿no?, en este último tiempo, porque por ahí nos difundimos todas las actividades del día a día, aprovechamos cuando hacemos la nota y comentamos todo. Sí, hace unos 10 días se inauguró un salón de dibujo en una bienal que organiza el Club Colón de San Justo, San Justo, provincia de Santa Fe, y, bueno, sacó un premio también, un lindo premio, y, bueno, fuimos allá y estoy participando en Buenos Aires, en la bienal de Quilmes también, un dibujo, y la verdad que es una satisfacción que, digamos, hay veces que se dan premios, hay veces, pero si no siempre se hace una preselección y, bueno, generalmente siempre estoy seleccionado y, bueno, trabajando siempre, digamos, con objetivos cada vez más altos, digamos, ¿no?, tratando de mejorar todos los días. Claro, y siempre, bueno, continuando con el trabajo aquí en San Carlos, porque sabemos que más allá de las exposiciones y de todas estas invitaciones, siempre continúas aquí en la ciudad con los trabajos, ¿no?, que uno tiene. Sí, así es, de hecho, bueno, mi fuente principal de ingreso es la cartelería y, bueno, sigo haciendo letreros como siempre y, este, bueno, fuera de hora, por así decirlo, o en otro horario, este, trabajo con los cuadros o, este, sea de esta temática o de cualquier otra que hay veces que hay gente que me encarga, este, retrato o lo que quiere la gente, digamos, pero así, trabajando acá en San Carlos. Bien. Luis, la última, ¿cuántas horas vas a exponer entonces en mortero este fin de semana? En esta muestra voy a llevar 22 cuadros. Gracias.